¡Muy buenas chicas y chicas! Estamos aquí todavía más en otro vídeo de ProLayer Soccer, yo soy Unicacer, Gachi, chicos Volvemos con los Team MKG y ojito porque tenemos dos partidazos En uno de los equipos vamos a estar enfrentándonos nada más y nada menos que contra el PSG en la ida de Copa Y en el otro vamos a estar jugando contra el Arsenal El equipo que ahora mismo nos tiene empatado a puntos en la Premier Que como ya sabéis, está que ahora Así que chavales, no me enrollo mucho, vamos a entrar para adentro Vamos a jugarnos esos partiditos que ya sabéis que son bastante largos ya que no hago ningún tipo de corte Y bueno, aquí como estamos viendo, el Team MKG va bien, le sacamos 3 puntos al segundo al State de Reigns Y bueno, la verdad chavales que todo bien, vamos a ver que tal se nos da en la Copa Porque tenemos partidazo, como os he comentado, contra el PSG Así que chicos, vamos a darle caña, vamos a ver si tenemos suerte Yo creo que sí, confío en vosotros, como ya sabéis Y bueno, estamos de visitantes en este caso Pero bueno, vamos a tener suerte yo creo Y nuestro compi es ese gamer, MGR4 Y Alejandro va a dar cañita Y tenemos al señor Zai García A Benjasilva, a Gabi, a Centi, Luis, Gabriel Y el otro Luis, y al señor Futroy Que por cierto, tengo que decir que ha entrado nuestro compi Gonzalo de nuevo al canal Me ha dejado ahí un comentario allí Que estoy aquí, Kaiser, que ya he vuelto Así que chavales, tenemos por aquí Nueva celebración, porque tenemos aquí Nada más y nada menos Que nuestro compi Gonzalo, vamos a darle partidito Con Gonzalo, vamos a darle cañita, vamos a ver Que tal sale, yo no sé De que color jugar, voy a jugar blanco Vale, creo que blanco es más Vistoso, y bueno Algo que me habéis dejado por los comentarios Kaiser, ¿has visto la última actualización? Digo, sí, he leído la última actualización Pero no me aparecía nada Bueno, resulta que me habéis comentado Que han puesto a los árbitros Yo pensaba que los árbitros ya estaban directamente En el juego desde el inicio Fijaros lo que yo me he fijado en esto Pero bueno, parece ser que no Así que bueno, todo lo que sea más realista Pues mejor para nosotros, ¿no? Vamos a ver si es el Sekimer con ese tiro Que... Para Donnarumma Que en este caso podría haber sido el primero del partido Y ojito, porque aquí los errores Los podemos pagar caros Chavales, los podemos pagar caros Vamos a ver ese pase de Benjasilva Va a ser perfecto para quien Parece ese Sekimer que no va a llegar Cuidado, MGR4 está con el radar ahí ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No hacemos nada Cuidado, Gabi Vamos, Gabi contra Berratti Cuidado, Benjasilva otra vez contra Muquilene, Muquilene Cuidado, ese pase increíble Cuidado, porque tenemos nada más y nada menos Que la delantera a Lionel Messi Al señor Kylian Mbappé Y el señor Neymar debe estar por el otro lado Así que cuidado, porque la delantera del PSG Asusta Y ojito, qué pedazo de parado Se acaba de pegar nuestro compi Gonzalo Vamos a ver si salimos rápidamente Este contragolpe Vamos a ver ahí cómo abre el juego Para quién, para su compi Alejandro Que está esperando a quién A que suba a su otro compi El señor Zentic que está por aquí Vamos a ver, Zentic, lo que está planeando Recorta hacia atrás Centro Y no entiendo por qué no me hace los centros elevados ¿Han cambiado los botones, chavales? ¿Es posible y no me he enterado? Es posible Vamos a ver, señor Gabriel Ahí cubriendo Nada más y nada menos que a Messi ¿Eh? ¿Quién os iba a decir, chavales? Que iba y se ha terminado jugando contra el mismísimo Messi Vamos a ver si ese gamer Le hace una ruletilla Lo deja un poco por ahí Vamos a ver, Gabi Vamos, Gabi Presiona, tío Vamos, Gabi Presiona, tío Cuidado ese balón al primer gol Toque Que Kylian se lo ha dejado Vamos a ver, Bobby Bobby se la liamos Cuidado aquí, Neymar Cuidado, Neymar Cuidado, Neymar Cuidado, Neymar Bien, Gabriel Bien, Gabriel Haciendo la suya Vamos a ver ese pase rápido Vamos a otro pase rápido saliendo Vamos a ver cómo se mueve el equipo ahora Toquecito para aquí Para MGR4 Que se lo ha dejado Alejandro Alejandro ya está esperando a Zentic Vamos a ver, Zentic Que llega el balón juntito Pero llega Vamos a ver si se pase para aquí, ¿eh? En este caso para Zayt Que se tropieza Se tropieza Pero recupera Bobby Bobby nuevamente para Zentic Seis minutos que han puesto Vamos a ver ese centro Que tampoco llega, tío Pero qué pasa con los centros Me estoy poniendo tenso No llega a ningún centro Vamos a ver, Gaby Y se termina la primera parte No entiendo por qué no me hacen los pases Elevados Mira, me quedo sin voz y todo Vamos a hacer unos cambios rápidamente Vale, chicos Pues tenemos esos cambios Vamos a ver qué tal se nos dan estos cambios Vamos a ver si somos capaces De meter un simple gol Por favor Un simple gol Al menos Para que sea bello Vamos a ver que está Nuestro compi Kevin Que me ha dejado un mensaje Y no me ha dicho Que hay ser, tío Estás a punto de los 8000 Pues eso es cierto, chavales Así que aprovecho para deciros Que si no estás suscrito al canal Puedes hacerlo perfectamente Es totalmente gratis A mí me ayudas un montón Y bueno Sí, vamos Sí, vamos, Oliver Vamos, Oliver Ese pase, Oliver ¿Qué te ha pasado, tío? Te has quedado sin cuerda Vamos a ver ese pase de Oscar Rápidamente Vamos a ver, Oscar Vamos a ver, Oscar Se lo acaba de hacer Otra vez Recorte de Oscar Se lo está haciendo todo Pero solo le ha faltado el gol Le ha faltado el gol A nuestro compi Oscar Que parecía el señor Ronaldinho Gaucho Vamos a ver, Gabriel Recupera rápidamente para Centic Centic, el toquecito Espectacular para Oscar Cuidado que Oscar se está aproximando Vamos a ver ese centro 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 ¿Quién ha metido? Pato loco, tío Pato loco Hace tiempo que no te leo Pato, no sé dónde estarás, tío Espero que te esté todo bien Y bueno, chavales Aquí tenemos el primer golito Oscar que ha salido a comerse el campo Pase para quién Para nuestro compi Pato Y Pato que mete el primero Vamos a ver si le damos un baloncito No sé A nuestro compi Kevin, ¿no? Vamos a ver si buscamos a Kevin Por el otro lado Vamos a ver, Pato Pato pierde el balón Cuidado ahora Porque el PSG se pone en marcha Nada la tenemos Vamos a ver, Gaby Gaby rápido para Diego ¿Diego para quién? Para nuestro compi Ordóñez Ordóñez con regatito Vamos a ver, Ordóñez Toquecito Pues es, le han quitado el balón a su compañero Vamos a ver, Diego Vamos a ver, Diego ¿Para quién? Para Ordóñez que se da la vuelta Uy, Ordóñez ¿Qué es lo que pasa, tío? Vamos a ver otra vez Vamos a intentarlo Luis, Luis, Luis ¿Para quién? Para Diego Vamos a ver, Diego Se recorta por aquí Toquecito, ¿para quién? Autopase ¿Autopase? ¿Puede ser autopase? No es autopase No llega Cuidado a Donnarumma Que la puede liar Y nada, chavales La han sacado bastante bien Solo hemos metido un gol No puede ser Minuto 81 Vamos a ver, Bobby Vamos a ver, Bobby Se cae el suelo Cuidado Ese saltito que no va a llegar Hay que pararlo, chicos Hay que pararlo ¿Quién? Messi Nosotros, ¿qué? Messi Y en este caso tenemos a quién A Kylian Vamos a ver, Kylian Se la hace Cuidado con Mendes Cuidado con Mendes Bobby 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 no pasa Grande, Bobby Lo sabíamos Lo sabíamos Ese pase rápido para Zenti Zenti para Oscar Oscar, ¿para quién? Para nuestro compi Pato Loco Que se le va a intentar hacer Ahí está la ruletilla Cuidado que le ha salido Cuidado que le ha salido Vamos a ver ese toquecito Pato, tío Te ha faltado meter el gol, amigo Te ha faltado meter el gol Cuidado otra vez Bobby que recupera el balón Muy bien Vamos a ver Se pase para quién Para Oscar Que se vuelva a meter dentro del área Vamos a ver, Oscar Recorte para adentro Centro otra vez elevado ¿Para quién? Para Pato Vamos otra vez Vaya combinación Oscar, Pato Mirad la vuelta Toma, metela tú Pato que a mí me da la risa Y ojito con Pato que se mete Entre los dos defensas Metiendo ese segundo gol Que nos va a dar un poquito De tranquilidad Para el partido de vuelta Grande Pato Grande Oscar Grande el equipo Y chavales Primer partidito Y lo solventamos A lo grande Vamos a irnos Ahora con el señor MKG Team Vamos a ver Qué tal se nos da Ese partidito Contra el Arsenal Tengo que decir Que la Premier No es como la Ligue 1 Como estáis viendo Estamos a un punto Del Tottenham Liverpool Chelsea Y bueno Everton está empatado Puntos con el Arsenal Así que en caso De que nosotros ganemos Chicos Lo que podemos es Colocarnos primero En caso de que Todos los demás De arriba pinchen ¿Vale? Es un poquito difícil Pero no imposible Vamos a dar la siguiente Partido contra el Arsenal Vamos a ver Porque no he visto Quién estaba en el equipo Tenemos Aguilera Vamos a darle play El Arsenal de negro Cuidado Puede ser nuestra oveja negra No puede ser Tenemos equipazo Tenemos equipazo Vamos a ver El señor Aguilera Que ya iba con la presión Ahí está la presión De Aguilera Cuidado Suárez Mauricio Le hace la presión Le dice Por aquí no pasas Crack Llevo entrenando Toda la semana Menos mal Que me he dado cuenta Que el Justin No estaba funcionando En ese momento Y que la presión La estaba haciendo Simplemente el jugador Cuidado Ese pase Un poquito comprometido Y cuidado Porque está jugando El Arsenal El Arsenal Está jugando Parece que juega Un poquito mejor Que nada más Y nada menos Que el PSG Y cuidado Porque aquí está Inma Que está haciendo la presión Con Mauricio Vamos a ver Ese pase Es para FUT Chiquilín Es para Chiquilín Iba a decir Para FUT Está en el otro equipo Chavales Casi la liamos Vamos a ver El señor Benjamín Rápidamente abriendo Por aquí Pues para David Games Vamos a ver Por aquí David por aquí Por allá Por aquí Por allá Ruletillo de David Madre mía Lo que le está haciendo Por favor Aún lo está buscando Vamos a ver David Que lo inventa Ese pase Para quien Para Martín Martín Para quien Para el señor Rafael Rafael que abre Rápidamente Para Mauricio Mauricio con ruletilla Incluida Vamos a ver Mauricio Y si toque Me lo ha jugado la máquina Cuidado aquí Porque no sé que ha pasado No ha salido Y cuidado Martín Porque te toca a ti Uy que buena Martín Buena Martín Ahí está el toque Que no va a llegar La recuperamos Y la liamos La recuperamos Y la liamos Y cuidado aquí Vamos a ver otra vez Martín Que se vuelve a hacer Con el balón Vamos a ver Ese pase de David Game Para quien Para Martín Vamos a ver Martín Es pequeñito Pero mira que traidor Mira que traidor Ahí está el pase Para quien Para Rivaldiño Que mete el primero Cuidado porque aquí está La forma de jugar En modo sobresaliente Rivaldiño Que no Respeta ningún portero Consigue meter su primer golito Minuto 33 Y ojito Porque aquí nos ponemos por delante Vamos a ver Rivaldiño Con esa presión Vamos a ver Benja Benjamín que recupera Muy bien Cuidado porque aquí Lo acabamos de perder Cuidado como corre Jouzes Jouzes Como corre Jouzes Cuidado que se planta Delante el portero Atajadón Atajadón Eh tío Pero porque no va el Jostin Otra vez tío Que le pasa al Jostin Que lo que le ocurra al Jostin Que buen corte tío Que buen corte Vamos a ver otra vez Benjamín Benjamín Rápidamente por aquí Para nuestro campeón David Game Está volviendo loco Al defensa Para un lado Para el otro Dice que va a cambiar la banda Ahí está el pasecillo Otro pasecillo Nuevamente pase Como está jugando este equipo Vamos a ver ese recorte Para atrás Deja sola a Inma Vamos a ver Inma Que ya ha visto a su compañero Por el centro Cuidado con ese pase Porque no llega Y cuidado Esa presión Rivaldeño El tirón Vámonos Felipe Vámonos Felipe Vámonos Felipe Como la agarró Se ha dado la vuelta Y ha dicho Toma métela tú Que a mí me da la risa Metemos el segundo Nos vamos a terminar Esta primera parte Ganando 2-0 Nada más y nada menos Que a la arcena Y ojito porque Aquí hay equipo Tíos Aquí hay equipo Vamos a darle caña Vamos a hacer unos cambios Rápidamente Vamos a ir Con nuestro compi A bueno Vamos a sacar a nuestro compi Morales Vamos a sacar a quién Pues a Josué Por ejemplo 93 de media Una auténtica locura Bueno Sifo Tampoco se queda atrás Vamos a ver a quién Podemos sacar por aquí Al señor Andrés Va a salir por aquí Y vamos a intentar Hacer algún cambio En este caso En la defensa Vamos a ver Alza Y ya no podemos más Así que chavales Empieza la segunda parte Vamos a ver Qué tal se nos da Ahí está el primer toquecito El Justin otra vez Que deja de funcionarme No sé si esto os pasa a vosotros Chavales Si os pasa Me gustaría saberlo Cuidado con este pase elevado Para Morales Primer baloncito Que toque Y casi la volvemos a meter Ahí están los cambios Se están haciendo los cambios Vamos a ver Cuidado Gabriel 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 Qué buena corte de Josué Que no llega por muy poco Vamos a ver Andrés Lo que está haciendo Vamos Andrés Vamos Andrés Vamos Andrés Ahí está Ima otra vez Por aquí no pasa Búscate otro sitio Porque por aquí no pasas Vamos a ver ese balón Que lo ha dejado pasar un poquito Josué Ese balón no ha llegado a su sitio Y vamos a ver el señor Andrés Cómo presiona No puede Vamos a ver otra vez Cuidado Buena jugada del Arsenal esta vez Martinelli Pero aquí está Ima Que dice que no pasas tío Vamos a ver Alza Vamos a ver Alza Buena Alza por detrás Quitándole el balón al rival Vamos a ver Morales Se cae el suelo Se desmaya No pasa nada Está Benjamín Para recuperar ese balón Ahí está el toquecito ¿Para quién? Vamos a ver para quién Para Joaquín Agüero Ahí está Agüero Ruletilla de Agüero Se va Agüero Increíble Pero qué come este hombre Qué come este hombre Chucrunch Ahí está Cómo ha dejado al defensa Por favor Lo está buscando 3-0 Minuto 67 Y ha metido el tercero Nada más salir en la segunda parte El señor Agüero Está que se sale Cuidado con esa recuperación Buenísima Vamos a ver Morales Lo que inventa Vamos a ver Morales Lo que inventa Ese balón Como iba Ese balón Como iba Cuidado Josué Que se tira al suelo No consigue con el balón Vamos a ver Andrés Vamos a ver Andrés Vamos a ver Andrés Tampoco se hace con el balón Vamos a ver Inma Presión de Inma Ahí está Pepe Pepe para Oswe 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 No puedes parar Pum Porque está aquí alta Y le dice Para emoción Vamos a ver ese pase rápido Para quién Para Morales Nuevamente El toquecito Para Agüero Vamos a ver Agüero Ruletilla por aquí Ruletilla por allá Pasecito Morales Te has quedado en nada Morales Te has quedado en nada Vamos a ver la presión de Morales Buen corte de Morales Cuidado aquí Flip Flip Que no puede hacerse ganar el balón Pero Bien Joaquín Agüero Sí Otra vez le quitan el balón No puede ser Chavales Está terminando el partido Aquí está el minuto 89 Flip Flip haciendo la presión de nuevo Benjamín Que intenta cortar No puede Pero ¿Quién corta? Pues Inma Inma corta Ese enorme Inma Vamos a ver ese regate Si llega a salir Vamos Agüero Tira tan solo Y termina el partidito Chicos Termina el partidito 94-50 3-0 Vamos a ver como Nos ha valido esta Partida Porque Bueno Vamos a ver El City ha ganado El Chelsea ha ganado Así que al Chelsea No lo vamos a pasar ¿Quién iba más? El Tottenham 0-0 Sí que lo vamos a pasar Y el otro era el Liverpool El Liverpool lo ha perdido Así que chicos Cuidado que nos ponemos En segunda posición Solo por delante A nuestro compañero El Chelsea Que realmente Es cuestión de que pinche Como ya sabéis El Chelsea ahora mismo En la Premier Está dando Caca No vale para nada El Chelsea ahora mismo Con toda la pasta Que se ha ganado No está haciendo nada Y bueno Esto es algo bueno Para nosotros Porque sabemos que esto Nos va a beneficiar En el futuro Así que nada chavales Como siempre digo Si os gusta este tipo de vídeo Podéis dejar un like Suscribiros Si no estáis suscritos Y cuando nos vemos familia En el próximo vídeo Adiós